¿Qué tal, queridos televidentes? Miren, ahí vengo a uno de mis sitios favoritos, la Biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato. Y es que, miren, acaban de cumplirse 205 años de la... nacimiento, perdón, de Manuel Doblado. ¿Quién es este personaje? ¿Ha oído de él? Sin duda le va a sonar este mausoleo que hay a la entrada del Panteón de Santa Paula. Es un liberal muy importante. Vamos a conocer de él porque aquí nos van a hacer favor de buscar en el archivo histórico, miren qué bonito, documentos de su vida, que él de su puña y letra escribió. Vengan a verlos. Importante es presumirles que, pues, afortunadamente ya pudimos, ya se pudo realizar la digitalización de los materiales. Algunos de ellos, pues, por el tipo de papel. El tipo de papel, si se fijan, es muy delgado, exactamente. Entonces, sí, algunas tintas ya están... Ajá, sí, todo esto es original. Entonces, sí, sobre todo el papel tan delgadito. Pues ya para evitar el estar manipulando el material, pues ya al estar digitalizados, pues ya se va a conservar el material mucho mejor. Hay otro tanto de su correspondencia en otros archivos, pero nosotros tenemos una parte. Y a pesar del tipo de material, pues se encuentra en buenas condiciones. ¿De los siglos que pasaron? Sí, es más o menos como de 1830, 1862. Creo que es más o menos la cronología. Pues más de siglo y medio. Sin duda. Sí, es una ventaja, ¿no? Ya está. Y aquí teníamos este... Bueno, varios personajes. Ay, qué bonito. ¿Quiénes son? Ya no me diga que no se acuerda. ¿Él es Antillón? Él es... ¿Florencio Antillón? ¿Florencio Antillón? No, miren, miren. Sí. Amigo de doblado. Ajá, es el gobernador y también le toca estar... Es militar. Entonces también interviene en la... Combatió a los franceses, decía Ibargangocha, su nieto. Y eso también es como un for... O sea, son personajes... Como un for... Que murieron Santos de Goyado. ¿Todas estas fotos son de aquí? Son reproducciones. ¿Del archivo o las investigaron? Ajá, son reproducciones que los compañeros estuvieron buscando para nuestra exposición de... Son contemporáneos. Sí, contemporáneos. Erdo de Tejada, mira. Miguel Erdo de Tejada. ¡Wow! Son militares. Este. Leonardo Márquez. Este es de los conservadores, Mejía. Importantísimo de lo que es la jurisprudencia. Bueno, el ministro de Justicia. Él tiene muy buena relación con Manuel Doblado. ¿Él es Prieto? No. Ay, qué bien se ve. Fíjate, habla uno de ellos tantas veces, los lee y nunca se imagina cómo eran. Sí. Ajá, qué padre investigación de Guillermo Prieto. Conocemos a veces los, este, Ignacio Zaragoza. Ayuda que nos... Ah, esa, Ignacio Zaragoza. Aquí estuvimos, la vez pasada que venimos nos enseñaron un telegrama, un parte de Guerra de Puebla. Sí. De la batalla Puebla. Qué impresionante, ¿verdad? Todo lo que hay aquí. Sí, este, pues él le envía el comunicado, el telegrama, informándole, informándole exactamente cómo es. Claro, pues te agradecemos, Marina. Qué increíble este viaje al pasado. Manuel Doblado, pues ya la gente va a entender un poco quién es este personaje que además en Santa Paula llama mucho la atención, ¿verdad? Es un muerto muy elegante. Así ha sido a la tumba de... Sí, este me quedé pensando, sí. Exactamente está su, este... Sí. Soleo. Soleo. Exactamente cuando traen sus restos al hospital, al panteón, perdón. A lo mejor está enmomeado, a lo mejor podríamos hacer algo. Ahí están sus restos. Y sí, tenemos imágenes de cuando hacen la... ¿Cuánto traen sus restos a Guanajuato? Sí, como héroe. Histórico. Así es, todo un personaje y pues muy este... Por otro lado, no tener este su... Una parte de su correspondencia, solamente es una parte de lo... De... De su archivo personal. Ay, pues... Te digo, lo más... Lo más importante es que próximamente va a estar en línea el... Toda su correspondencia, lo que nosotros tenemos, estaría ya en línea para, pues, las personas que deseen conocer más al personaje, todo el proceso de... Pues, su carrera política, militar... En las cartas, claro, que viene muchísima más información, sí, entonces es bien interesante, es bien interesante, claro. Ay, gracias a tu trabajo, Marina, de verdad. Miren, es que en serio, me la paso repitiéndolo, lo que es el patrimonio, el pasado, lo que nos dejan, lo que haces tú en esta salvaguarda y difusión, es parte del futuro que vamos a tener. Es que es su trabajo. Sin ti no habría futuro, Marina. No, son buenos a tenerlos. Tienen mucha responsabilidad. Ay, yo me la paso repitiendo. Hay mucho trabajo, eh, sigue habiendo mucho trabajo. Qué bueno. Pero aquí estamos cuando gusten. Qué bueno, pues, vamos a invitar a los chavos que le entren aquí al trabajo. Sobre todo que conozcan más de su historia. Hay que salvaguardarla y difundirla. Gracias, Marina, mucho gusto. Mucho gusto, que se me invita. Para el Sistema de Noticias de TV, Guanajuato, con imágenes de Omar Torres, informó, Gandhi Vaca. Gracias, Marina.